Diferencias entre el sobrepeso y la retención de líquidos. No es lo mismo aumentar de peso debido a la retención de líquidos que manifestar un aumento de peso, ya que este último se define como un aumento de masa grasa corporal. la retención de líquidos es temporal, sino no está asociada a una enfermedad, y es fácilmente reversible. la retención de líquidos suele aparecer durante el embarazo, el período premenstrual o la menopausia, debido a enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. es uno de los factores ocultos del aumento de peso y puede deberse a una vida sedentaria, causas hormonales, ingesta de algunas medicaciones o enfermedades importantes como cirrosis, insuficiencia cardíaca, cáncer e hipertensión arterial. si usted siente las piernas y los tobillos hinchados, no fue al baño con la frecuencia habitual en las últimas 48 horas, no siente sed y los anillos de su mano le ajustan demasiado, probablemente esté reteniendo líquido. interrogantes sobre la retención de líquidos, puede haber personas delgadas con retención de líquidos o siempre hay un exceso de peso previo. cuanto mayor es el peso corporal, mayores son las probabilidades de retener líquidos. esa predisposición disminuye si la persona es delgada, excepto que haya causas directas, toma de anticonceptivos, insuficiencias renales o afecciones cardíacas, por ejemplo. pero cuando no hay causas clínicas, la persona excedida de peso es la que mas retiene el líquido, porque tiene mas espacio. pero existe una sensación de hinchazón luego de tomar varios vasos de gaseosa. es que la gente confunde hinchazón con retención. si consumo 2 litros de gaseosa tengo la panza hinchada, por gases u otros factores, pero eso no significa retención. la hinchazón no es un término médico. las personas confunden estar hinchado con distensión intestinal, gástrica, abdominal, donde solo hay retención de gases, aunque la persona pueda sufrir, también, de edemas por acumulación de líquido. ¿esto tiene relación con las famosas dietas rápidas? si, porque esas dietas no sirven. hay que tener en cuenta que cualquier descenso de peso que se produzca en 24 o 48 horas es solamente un cambio de agua. ni la grasa ni el peso corporal se reducen en 24 horas, lo único que se moviliza rápido es el agua. ¿la acumulación de líquidos en las caderas, es típicamente femenina? en esa pregunta hay un error de base, porque lo que se acumula en el contorno de caderas no es agua, sino grasa. esta acumulación es básicamente adiposa, aunque es lógico que si hay mas grasa, haya mas posibilidades de retener líquido. en general, es adiposidad localizada en la que puede haber un poco mas de retención que en el tobillo o la rodilla, pero si solo fuese grasa, el problema se resolvería mas fácilmente. consejos para evitar los edemas, llevar una buena alimentación es fundamental para evitar la retención de líquidos. consumir vegetales, frutas y abundante agua. mucha gente, al retener líquido, cree que debe dejar de tomarlo. todo lo contrario, es recomendable beber mucha agua durante el día y elegir agua mineral de bajo sodio. el ejercicio también es otra de las claves que impedirán la acumulación de líquidos. reducir lo mas posible la ingesta de sal y sodio en las comidas. evitar, sal fina de mesa, sal gruesa de cocina, sales saborizadas, aderezos ketchup, salsa golf, mayonesa, manteca y margarina, sopas cremas, caldos de cubitos, fiambres, embutidos, chacinados, picles, aceitunas, comidas enlatadas, productos de copetín, panificados y galletitas. una buena caminata diaria es sumamente efectiva para evitar que el agua se estanque en piernas y tobillos. andar en bicicleta durante media hora todos los días o acudir a un gimnasio y hacer bicicleta fija durante 15 minutos 3 veces por semana, si no se dispone de mas tiempo, también contribuye a equilibrar el funcionamiento del organismo. recostarse en el suelo y elevar las piernas. luego bajarlas. repetir esta rutina las veces que se pueda hasta ir aumentando la velocidad y la cantidad de veces. mantener las piernas elevadas es un buen ejercicio para que la sangre circule. no se deben tomar diuréticos, ya que no solucionan el problema de manera eficaz y antes, siempre se debe consultar a un profesional de la salud. cuidarse a partir de los 40 años es fundamental para no tener este problema, aunque es mejor mantener desde siempre un estilo de vida saludable para evitar futuros problemas, sobre todo en las mujeres, por los cambios hormonales que se experimentan en cada etapa de la vida. dos grandes aliados, el perejil es un excelente diurético. muy adecuado para enfermedades reumáticas, sobrepeso y problemas cardíacos. se recomienda beber 3 cucharadas de líquido al día tras machacar la planta e incorporarlo en las comidas. la cebolla favorece a la eliminación de los líquidos del cuerpo y es recomendable para aquellos que tienen problemas renales o de gota. receta casera, el diente de león es la planta que mas contribuye a eliminar el agua del organismo. se debe cocinar durante 1 barra 4 de hora, algunas hojas y raíces secas en un litro y medio de agua. beber una taza antes de cada comida.